En medio de la creciente represión de la tiranía, cientos de cubanos en campos, pueblos y ciudades se suman a la revolución de los girasoles. Aquí me encuentro exigiendo la libertad inmediata de Michael Herrera, que cese la represión contra él, que es un hombre enfermo. Libertad para Michael Herrera. Libertad para Michael Herrera, preso injustamente por la dictadura de las tristes. Libertad inmediata para Michael Herrera, preso injustamente en las cárceles castistas. Revolución de los girasoles, para que se acabe la miseria y el hambre en Cuba, y no existan más presos políticos en Cuba. Revolución de los girasoles, 8 de septiembre del 2020, para que existan oportunidades para todos los cubanos, igualdad y prosperidad. 8 de septiembre, revolución de los girasoles, para que en Cuba no existan más presos políticos, para que no existan más miseria, para que prospere el país, para que la gente no nos ire más de este país, y abajo la dictadura, que vivan los derechos humanos. 8 de septiembre, revolución de los girasoles, para que se acabe la miseria, para que se acabe la represión, que se vayan los gastos del poder, y que puedan vivir el pueblo de Cuba sin hambre, sin miseria y sin represión. Justicia, libertad y vida, para Michael Herreras Bonner, preso político de conciencia, injustamente encarcelado por el régimen dictatorial Castro Banel. 8 de septiembre, marcha de los girasoles, para que no exista más el hambre, el abuso, las detenciones, y las necesidades que está sufriendo este pueblo. Libertad para el pueblo de Cuba. Apoyemos la revolución de los girasoles, por una Cuba libre, porque no exista más la miseria ni el hambre, porque hay la igualdad de condiciones para todos. Apoyemos, hermano, a la revolución de los girasoles. 8 de septiembre, revolución de los girasoles, para que no haya más hambre, no haya más presos políticos, y no haya más miseria. 8 de septiembre del 2020, revolución de los girasoles, para que no exista más represión en la isla, para que no exista más hambre, para que no exista más tiranía, para que no existan más presos políticos, para que se respeten los derechos humanos, para que nos libremos de esta dictadura criminal y asesina. Yo exijo inmediatamente la libertad de Márquez Herrera. Estoy aquí exigiendo la libertad de Márquez Herrera. 8 de septiembre, revolución de los girasoles, para que se acabe la injusticia del régimen castrista canario, para que se acaben las injustas golpizas que da el cuerpo represivo de la dictadura régimen castrista. 8 de septiembre, por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de todos los presos políticos. 9 de septiembre, a